Al cierre de prácticas, este martes el técnico de Oriente definió el once titular que presentará mañana ante Universitario. Por lo observado, Ascar Gorta mandará a la cancha el mismo equipo de la fecha anterior. Nosotros vamos a seguir por esa misma senda de entrega dentro de la cancha, tratar de convertir los goles que tengamos y darle alegría a la gente. Aquí en el local nosotros no podemos ya permitir perder el punto. El dibujo táctico tampoco sufre variantes. Eso significa que mantiene la línea de tres en el fondo, poblando el medio campo con cinco volantes y dejando dos hombres en ataque. Vamos a hacer las cosas bien, trabajar bien y ajustar algunas cosas que nos faltan, ¿no? Y bueno, para así llegar al partido 100%.